Bien, vamos a un tema relevante para todos los consumidores. El presidente Piñera firmó el proyecto de ley ProConsumidor, justamente, que busca otorgar mayores derechos y beneficios a los clientes de bienes y servicios, entre ellos, por ejemplo, tener la opción a retractarse en compras electrónicas y posibilitar la elección de garantías de producto. Hay otras medidas más. Queremos hablar de este tema, nos acompaña para eso Juan Ignacio Contardo, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, parto por la mirada general de esta agenda ProConsumidor con las cinco medidas que se anunciaron ayer, porque hay otras adicionales, como la portabilidad en créditos hipotecarios, que van como en una cuerda paralela y que ya habían sido medianamente esbozadas por el gobierno. O sea, no son las únicas medidas las de ayer, pero concentrémonos en esas primero. ¿Qué tal esto de tener una agenda ProConsumidor? ¿Realmente beneficia a los consumidores? Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera es que al 14 de marzo entra a regir la ley de fortalecimiento del CERNAC. Por lo tanto, ya hay un conjunto de paquetes de medidas que ya entran a regir, que ya están aprobadas y que van a traer beneficios a los consumidores desde el plano de la fiscalización del CERNAC. Ahora bien, la normativa de protección al consumidor en aspectos específicos debe ser mejorada y a eso es lo que atiende precisamente el proyecto. Hay que tener en consideración que la ley ya llevaba en algunos aspectos bastante tiempo, no ha sido reformada, ha sido tijereteada por algunas partes, pero es necesario adecuar bastante de su normativa a los tiempos actuales y en parte a eso apunta el proyecto. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo tengo la sensación de que aquí se ve una cancha bien asimétrica o dispareja. En el fondo, el consumidor muchas veces tiene como menos poder o menos protección respecto de grandes empresas que, al parecer, según la ley que rige actualmente, tienen bastantes facilidades. Bueno, el derecho a la protección del consumidor precisamente parte de esa asimetría. Es decir, hay una parte que es el proveedor que tiene un poder de negociación desmedido respecto a una persona que es el consumidor, celebra contratos por adhesión, predispone el contenido de las cláusulas y el consumidor lo único que puede hacer es aceptar o rechazar su contenido. Y desde ese punto de vista, lo que establece la ley y lo que se pretende mejorar en algunos aspectos es que, precisamente, independientemente de lo que firme, el consumidor tiene algunos derechos garantizados. Entonces, aun cuando el proveedor coloque ciertas cláusulas en los contratos, en definitiva, rige lo que establece la ley y no lo que establece el contrato. Y algunos aspectos que podríamos decir que cabía mejorarlos en la ley, con este proyecto se intenta colocar a los tiempos actuales. Vamos como parte por parte o medida por medida. Una de las primeras que se ha anunciado es que el descontratar servicios sea tan simple como contratar servicios. Hoy día se constata un desequilibrio, como que contratar es muy fácil. De hecho, a veces te llaman por teléfono, basta un sí y, en el fondo, queda contratado. ¿Se constata que después descontratar es demasiado difícil? A ver, yo por lo menos me voy a preocupar, o sea, me voy a pronunciar sobre la nota de prensa porque todavía no tenemos noticias del proyecto en definitiva. Como el detalle. Claro, eso lo vamos a saber cuando el proyecto ingrese. Claro, porque uno dice por cuál día se va a simplificar la forma de descontratar. Acá hay dos cuestiones que son interesantes de analizar. Una que aparentemente va a estar incorporada en el proyecto y otra que aparentemente no lo va a estar, pero sería conveniente que la discusión parlamentaria se incluyera. Lo primero, que es lo que trata de ver el proyecto, es que los consumidores tengan mecanismos fáciles para dejar ciertos contratos sin efecto. Pensemos que la ley de protección al consumidor está pensada para la contratación, para la adquisición de bienes de manera inmediata, como por ejemplo cuando uno va a un supermercado. Pero hay un conjunto de servicios bien importantes que tiene una larga duración. Y entonces lo que se quiere es que precisamente el consumidor pueda salir rápidamente de esos contratos y no se le coloquen cortapisas para que no se deje sin efecto ese contrato. Por ejemplo, el consumidor podría celebrar de manera telefónica un contrato de telefonía celular, pero el contrato establece que si lo quiere dejar sin efecto tiene que ir a la oficina. Entonces lo que va a intentar el proyecto es facilitar que se dejen sin efecto estos contratos. Ese es un aspecto, pero el aspecto que aparentemente no va a estar regulado es la situación de contratos de larga duración y si es posible que el consumidor, por su propia voluntad y a cualquier tiempo, deje sin efecto estos contratos. Por ejemplo, contratos de seguridad. Alarmas que son celebradas, por ejemplo, a tres años plazo. Y puede suceder que el consumidor, por cualquier razón, por ejemplo, le roban la casa y no llega a la empresa de seguridad o porque se quedó sin trabajo, entonces necesita ahorrar dinero. Entonces quiere dejar sin efecto el contrato. Esa materia que es bastante sensible no está incorporada en el proyecto y sería conveniente que se incluyera en la... ¿Por qué hoy día la práctica no puede dejar ese contrato? Porque ese contrato está suscrito en un plazo de tiempo que debe cumplirse sí o sí. Claro, hay un contrato a plazo fijo y sobre esa materia en específico no hay una regulación especial. Nosotros tenemos una regulación general en el contrato de arrendamiento en el Código Civil, pero en la Ley de Protección al Consumidor no tenemos esa regulación y nos está muy de acuerdo si debe regirse el contrato por todo el plazo o bien podría tener el consumidor un derecho de desahucio como sí lo tiene el arrendatario en materia de arrendamiento. Entonces, esto es una cuestión bastante sensible. Claro, porque aquí lo que está en el trasfondo es evitar el que uno se quede amarrado a un servicio o a una compañía como contra su voluntad o porque en el fondo es tan engorroso o el contrato es tan específico o lo señala en este sentido que tú no tengas más opción. Que si tú te quedas con un servicio sea porque en el fondo la calidad de ese servicio te tiene contento. Desde ese punto de vista ¿se debería incorporar, me imagino, el punto que tú planteas? O sea, a ver, la ley lo que ha atendido hace bastante tiempo es tratar de otorgarle plena libertad a los consumidores. Desde ese punto de vista, por ejemplo, la ley que se denominaba ese NAC financiero lo que trataba de evitar eran las ventas atadas. Es decir, que el proveedor junte dos productos y el consumidor no puede elegir separadamente uno de ellos. Y desde este punto de vista teniendo en consideración que hay que fortalecer la libertad en la elección de los servicios porque no solamente es la elección sino también la elección en salirse del servicio. Debería ser reforzado eso en el proyecto y a mí me parece que sería conveniente que fuera incorporado o a través de una indicación del Ejecutivo luego de ingresado al proyecto o bien en la discusión parlamentaria que esto pueda ampliarse y tener una regulación más robusta en el campo de los servicios. Hay que además tener en consideración que si hay una materia que ha sido descuidada en la ley de protección al consumidor históricamente son los servicios han sido como mirados como el parente pobre de la adquisición de bienes que es más inmediata pero los servicios... Es más sensible. Es más sensible y es más masiva. El área de los servicios en nuestra economía ha descontado el cobre del 70% de la economía del país y en consecuencia los consumidores acceden masivamente al área de los servicios y por esa razón la ley de protección a los consumidores debería preocuparse preferentemente de ellos. Ya, otra de las cosas que se incorporan en estas medidas es ya la conciencia plena de que el e-commerce va creciendo y que por lo tanto está sujeto también a mayores regulaciones y que los consumidores también en este sentido necesitan protección. Una de las cosas que trata de incorporar es el derecho a retracto. Hoy día cuando yo compro por internet no tengo derecho a retractarme. ¿En qué más avanza este proyecto respecto de lo que hay hoy? Bien, el proyecto se estaría haciendo cargo de una cuestión bastante puntual y es la siguiente. En las compras realizadas por medios electrónicos el consumidor tiene derecho a retracto en la medida que el proveedor lo permita. Es como voluntario. Es voluntario del proveedor. Por lo tanto, si el proveedor no lo permite no hay derecho a retracto. Cosa que por ejemplo no sucede con frecuencia aunque esto no está en la ley de protección al consumidor pero es una práctica masiva en varias cadenas de retail que el consumidor pueda retractarse la compra. Mire, yo lo quiero dejar sin efecto. Yo por ejemplo me voy a comprar un sofá a una tienda de retail entonces yo recibo el sofá no me gustó y lo puedo devolver. Pero si lo compro por internet solo en la medida que el proveedor me permita la devolución o el retracto se permitiría. Y además tiene un plazo que es un plazo de 10 días a contar de la celebración a partir de la recepción del producto. Entonces lo que quiere hacer el proyecto de ley aparentemente es quitarle la frase en la medida que el proveedor lo permita expresamente. De tal manera... Que sea obligatorio. Que se permita para todos los casos el retracto. Ahora, esta es una cuestión que podría quedar dentro de lo discutible es decir, establecer tramos a partir de los cuales hay ciertos contratos que por ejemplo el consumidor no se pueda retractar y hay otros que sí se pueda retractar y también podríamos discutir los plazos pero lo que sí es necesario establecer en la ley es un derecho mayor al retracto en las compras electrónicas. Y esto dice relación con una cuestión bastante importante. El retracto está relacionado con la libertad que tiene el consumidor de elección. Cuando el consumidor va a un establecimiento físico tiene tiempo para pensar sobre la compra. En cambio, es tan rápida la adquisición a través de medios electrónicos por ejemplo o a través de internet que puede ser que el consumidor no tenga no piense adecuadamente cuáles van a ser las consecuencias de su adquisición. Y a veces pasa algo peor que tú vas a la tienda y te dicen no, esto está solo online. Entonces tú no tienes la posibilidad de ver el producto. El producto no está físicamente ahí porque cada día se reduce más el espacio y todo se hace a través de los computadores. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de ver la silla que me quiero comprar cuando me llega a la casa y recién la veo y me siento y veo si es cómoda puedo saber si es que cumple o no con mi expectativa. Bueno, eso es bien interesante también porque cuando uno observa la estructuración empresarial de las grandes cadenas de retail son societariamente distintas empresas la tienda física la tienda del retail y para los efectos que muchas veces a nosotros nos interesa y eso también podría preocuparse el proyecto pero no lo hace es los mecanismos de atención al cliente. A veces dicen no, usted tiene que alegar en la plataforma online y no puede alegar en la plataforma presencial porque son empresas distintas que tienen algún tipo de... O sea, son la misma pero son la misma empresa en plataformas distintas. Claro, lo que pasa es que tienen a veces inventarios distintos entonces por eso... Funcionan como que sean distintas. Funcionan como que sean distintas y de alguna manera sería conveniente ayudar a la centralización o bien ayudar a la reclamación a cualquiera de las empresas del holding. Eso sería también bastante interesante de ser incorporado o en esta reforma o en una reforma posterior. Son como los temas pendientes. Entonces tú ves que hay que ver el detalle para ver qué contempla y qué espacios de modificación y mejor aún le quedan. Ahora, en general estas reformas de protección al consumidor ingresan... De una forma y salen de otra. Y sí, muchas veces se enriquecen bastante. Ya. Así que no hay que tenerle miedo a la discusión congresista. Ya que estábamos hablando de lo digital a mi juicio desde... Sin ser una experta ni técnica una de las grandes como contribuciones que yo veo es lo que se quiere hacer en torno a una central de recetas online y también la posibilidad de que tú puedas entonces acceder a la compra de remedios online incluso te los puedan llevar a tu casa. Esto rige mucho... No sé, de repente el fin de semana. Hay lugares donde no hay farmacias. Tenemos 59 comunas donde no hay farmacias y por lo tanto este despacho y esta compra a distancia podría ser un aporte. ¿Cómo se debe regular? Porque también el tema de los medicamentos es un tema sensible. El tema de las recetas también es un tema sensible. Hay recetas que son retenidas. No sé cómo se logra que al final todos los actores de la industria de la salud porque es una industria en realidad se sumen. Aquí tendría que ser el doctor que hace la receta efectivamente la deje online farmacias que vendan a través de las plataformas y pongan el acceso de los remedios. ¿Cómo ves tú este punto? Bueno, es bien interesante el hecho que se haya incluido este punto en el paquete de reforma. ¿Por qué? Porque propiamente el tema de las recetas no es un problema de protección al consumidor es un problema sanitario. De hecho, está regulado en el código sanitario. Ahora bien, desde ese punto de vista hay algunos aspectos de protección al consumidor y hay otros propiamente médicos. Lo propiamente de protección al consumidor es el acceso a la receta. Muchas veces a uno se le pierde por ejemplo una receta y uno tiene que pedir una hora nueva al doctor para obtener la misma receta porque a uno se le pierde. O muchas veces de fin de semana a tu guagua le dio lo mismo que le dio la vez anterior. El pediatra te quiere dar la receta pero necesitas estar físicamente con el pediatra y si no te la manda online, digital, digamos a tu celular tienes que ir a rogarle al farmacéutico que haga una excepción para venderte el roce. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir que desde ese punto de vista hay un problema de protección al consumidor pero desde otra perspectiva desde el punto de vista sanitario lo que tiene que hacer la ley es regular mecanismos efectivos para uno el acceso a la receta dos la fiabilidad de la receta porque se han evidenciado problemas sobre recetas falsas o mala utilización de recetas entonces ese tema tiene que ser asegurado y en tercer lugar la plataforma debe otorgar una seguridad porque existen hoy día recetas con firma electrónica avanzada y uno de los problemas que se decía para aumentar el acceso a la receta electrónica con firma electrónica avanzada que es muy cara la implementación del sistema para todos los doctores de Chile. desde ese punto de vista a mi modo de ver me parece que es tremendamente interesante la propuesta aun cuando no es un tema precisamente de protección al consumidor estoy de hecho uno ve la imagen ayer de los ministros firmando el proyecto está el ministro de salud y el ministro de economía y el ministro de salud no tiene nada que ver con la protección del consumidor. Bueno, por eso yo decía que sí es una industria de la salud finalmente porque ahí sí que tenemos negocios en torno a los medicamentos y también en torno a las clínicas, etc. Hay otra medida ya la cuarta hemos hablado de tres que tiene que ver con la posibilidad de elegir las garantías de los productos esto a qué apunta porque uno sabe que hay garantías legales que rigen hay muchas veces garantías que puede entregar el proveedor el vendedor de ese producto y por otro lado tenemos, no sé en las grandes tiendas del retail, etc. una famosa garantía extendida uno no sabe al final cuál de todas es la que realmente te protege cómo no quedar como sobre asegurado con la garantía y es bien engorroso entenderlo cómo podríamos avanzar para tener una mejor elección entre las garantías acá hay varias cosas que canalizas porque este probablemente es uno de los puntos más sensibles primero lo que trata de hacer la ley o sea el proyecto de ley o por lo menos lo que se ha dicho es asegurar el derecho a la libre elección del consumidor por el derecho de la garantía es decir derecho o a la devolución del dinero o a la reparación del producto o a la sustitución del producto sin que el proveedor establezca algún tipo de cortapisas para su ejercicio cuando se dictó la ley y durante los primeros años de dictación de la ley yo diría hasta el año más o menos 2004 hubo un conceso generalizado que antes de la devolución del precio por ejemplo cuando el producto tenía un defecto debía procederse primero a la reparación del producto entonces uno lleva por ejemplo el televisor lo llevaba a la tienda de retail el retail lo revisaba y decía no mire esto puede ser reparado así que usted va a tener que esperar no sé cuánto tiempo más y yo se lo voy a reparar porque yo quiero mi dinero porque yo quería mi televisor ahora no, no, no usted va a tener que esperar la reparación luego se ha entendido y sobre todo por los autores nacionales que se han preocupado del tema y también los jueces de policía local que hay un derecho a la libre elección pero todavía no está del todo claro y en el fondo tú puedes decir no, deme mi plata de vuelta no me lo mando o repáremelo o sustituyemelo y entonces lo que se va a tratar de asegurar es la libre elección la libre elección eso es lo que apuntaría el proyecto sin embargo hay otra cuestión que va de la mano a esta que es el plazo para ejercer la garantía porque el plazo para ejercer la garantía es un plazo muy breve todavía la ley de protección al consumidor son tres meses en el caso de los productos no perecibles en el caso de los productos perecibles de siete días y en el caso de los servicios que son los olvidados es de 45 días muy poco o sea es mucho menos que el de los productos lo que hay que hacer es equiparar ambos regímenes y sobre eso aparentemente el proyecto no se estaría preocupando hay en el congreso un proyecto de ley que estaría que estaría aumentando los plazos de ejercicio de la garantía legal entonces lo que hay que hacer me parece a mí es que al ingresar este proyecto deberían fusionarse los proyectos que estarían buscando el aumento de los plazos de la garantía con este para buscar una reforma integral a la garantía legal ya pero entonces tiene solo que ver con la garantía legal lo que yo interpreté no es lo correcto o sea no tiene que ver con la posibilidad también de que te ofrezcan otras garantías como adicionales bien por lo menos lo que aparece en el proyecto eso es lo que buscaría el derecho a la libre elección ahora otra cosa distinta es el ejercicio de la garantía del fabricante y el ejercicio de la garantía extendida del vendedor del vendedor ¿por qué? porque estas se superponen y en la jurisprudencia ha existido no están los tribunales de acuerdo de cuando hay superposición ¿cuál garantía se aplica primero? por ejemplo yo me compro un televisor el televisor viene con la garantía legal de los tres meses que yo se la ejerzo ante el vendedor pero el folleto dice que tiene garantía de un año pero a su vez yo compré una garantía extendida de dos años entonces si se ve durante el primer año yo que tengo que hacer pasaste los tres meses perdiste la garantía legal en el fondo pierdo la legal pero me voy a ir a la del fabricante pero tengo también la extendida entonces ¿qué pasa si yo voy y digo por ejemplo con la garantía extendida le digo al proveedor oiga repáreme el producto porque se echó a perder entonces el proveedor puede decir ah es que usted tiene garantía del fabricante entonces váyase al fabricante pero es que yo compré una garantía extendida pero es que la garantía extendida pues es para después de la garantía del fabricante entonces puede suceder ya sucedido que yo mando a reparar sucesivamente muchas veces el producto y se empiezan a pasar estos plazos de garantía y después se termina de nuevo echando a perder el producto entonces rige para eso la garantía legal se suspende la garantía voluntaria y hay un conjunto de problemas y esto hay que afinarlo las personas que han estudiado la superposición de las tres garantías evidencian que la normativa no es del todo clara y sobre esta materia urge una reforma bien pues una oportunidad entonces este anuncio del gobierno para poder discutir pormenorizadamente y con el detalle vamos a ver lo que dice el proyecto pero también cómo se vaya enriqueciendo porque tú también has puesto otros temas que ojalá sean recogidos y aquí la gracia es que quede lo más robusto posible me imagino claro yo creo que hay que aprovechar la discusión no solamente de buscar de afinar estos pequeños detalles sino también de preocuparnos de ese problema y dejarlo bien hacia el futuro bien pues Juan Ignacio muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias por la invitación que vaya muy bien un buen día vamos a la pausa y ya estamos de vuelta